Este tema es importante. Muy importante, la verdad, yo lo llamaría una buena noticia, sobre todo para Puebla, y es que con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados Federal aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el artículo 19. Con esto se amplía el número de delitos que ameritan prisión preventiva. Con esta reforma van a ser 18 los delitos que implicarán prisión preventiva. Los delitos que se van a adicionar al cargo son nueve. Uso de programas sociales con fines electorales. Eso ya es amerita prisión preventiva porque ya es delito grave, no tienes fianza y tienes que enfrentar tu juicio en la cárcel. Eso es la prisión preventiva. Enriquecimiento, perdón, mediante actos de corrupción. Promesa de campaña todo el tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Ya es grave. Para nosotros, buena noticia, robo de hidrocarburos. Se van a quedar en la cárcel los huachicoleros. Vaya. Feminicidio. Abuso sexual contra menores. Robo, Juan Carlos. Robo de casa habitación. Robo a transporte de carga, que también nos va a remar aquí en Puebla. Desaparición forzada de personas y cometida por particulares, la trata. Ilícitos en materia de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esto ya lo había aprobado el Senado, lo envió a los diputados. Ahí hubo un estiril afloje interesante, pero bueno, finalmente ya se aprobó. Se va a los congresos locales, 17 congresos locales lo tienen que aprobar para que ya sea una realidad. Antes eran 7 los delitos graves, con estos 9 que se sumaron ya son 16 los delitos que se consideran graves dentro del artículo 19. Ok, entonces ahora el tema tiene que pasar a congresos estatales. Congresos estatales, 17 como todo lo que requiera una reforma a la Constitución, necesita ser aprobada también por congresos locales. Es el caso de esto, se va ya a los congresos locales, lo van a tener que discutir. Está un poco complicado porque necesitan la mayoría, ¿cómo se llama? Calificada, la mayoría calificada, ya que 17 congresos de 17 estados de la República lo aprueben, ya es una realidad. Eso mismo va a pasar con la Guardia Nacional. Si es que la aprueban, porque ahí está un poco difícil en el Senado, si la aprueban se va también a los congresos locales. Bueno, pues es un tema importante porque hoy finalmente se habla de cárcel. Es decir, de alguna forma la laxitud a la que nos llevó la reforma de la ley que le da origen al nuevo sistema de justicia penal, donde tienes esa posibilidad, si te sorprenden, robando de enfrentar tu delito en libertad. Hoy, de alguna manera, con esta primera votación en la Cámara de Diputados, se detiene el tema y esperemos que termine por volverse una vez más reforma constitucional y delitos, vaya, que al final del día nos exponen y nos laceran a todos, robo a casa habitación. Robo a casa habitación. Si alguien roba a casa habitación, se va, porque es un delito grave, se va a ir, si se aprueba, a la cárcel, se queda en prisión automáticamente sin derecho a fianza y dentro de la cárcel tiene que enfrentar todo su juicio. Casa habitación. ¿Qué otro delito nos afecta? Bueno, obviamente huachicol, feminicidio. Huachicol, feminicidio, que en Puebla estamos terrible. Abuso sexual contra menores. Es robo a transporte de carga también, además de casa habitación. Pues eso es importantísimo, ¿no? Trata. Es importantísimo. Desaparición forzada de personas y, que no lo entiendo muy bien, Juan Carlos, lo voy a investigar, ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Yo entendería que portarlas, es decir, portarlas sin permiso, sin los permisos. Ah, esa es muy buena también, porque los agarran con armas y salen. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pues la verdad, esa es una buena noticia y yo espero que los congresos se pongan las pilas, porque los diputados no querían aprobarla, Juan Carlos. No querían ahí, al final, todos votaron a favor, porque ves que el PRD se quedó sin diputados, de que le renunciaron todos. Sí, sí, sí. Ya no les quedó de otra. Que esa es otra noticia, el PRD, bueno, envías de... Ya bailó, las calmadas. Sí, 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 ya bailó las calmadas. Perdón, envías de extinción, ibas a decir tú. Era más propio, Juan Carlos. Siete.